entienden como la curva del huevo tengan paciencia porque tomás grillo que está acá haciendo cámara con el drone javier se lo va a mostrar yo voy a ver si puedo hacer posta y grabar el tren en dos lugares diferentes el tren entre un punto donde voy a estar yo y el otro tarda tres minutos 30 yo tengo que llegar ubicarme y ustedes me van a acompañar bueno amigos las nueve menos 11 minutos hay el colectivo que pasa cada dos horas la empresa las grutas tienen que tener una tarjeta especial no es la tarjeta sube ahí pega la vuelta vuelve y nosotros dentro de dos horas vamos a tener este mismo colectivo para volver al centro cívico estamos en niriguau cañadón de los nires y miren una mañana limpia hermosa y vinimos una vez más a ver al tren patagónico recién de arriba veíamos veíamos el puente niriguau anoche nevó en algunos lugares nevó mucho hay alerta amarillo pero acá no se nota tanto no acá hay un poquito de nieve pero va a cambiar el panorama respecto a lo que grabamos el día jueves allá arriba está la estación y acá tenemos la capilla de seferino namuncura ahí se ve el puente ahí en el medio acá a ver justo donde está mi dedo ahí está el puente y acá ya estamos en las vías que es la forma más fácil de guiarse llegar al puente y estamos viendo que ahí se vienen unas nubes quizás sea nieve quizás venga para acá todavía nos falta una media hora para que pase el tren si es que viene puntual si es que no tiene complicaciones hoy me viene abrigado de nuevo acá es difícil acá es complicado ahí viene tomás atrás el piloto del drone y esta es la famosa curva del huevo bueno está saliendo el sol lo necesitamos y miren ahí cómo está cambiando el panorama para el lado del centro para el lado del cerro catedral no faltan minutos nada más y ahora sí feo asoma no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A las 20 horas puntual de San Antonio Oveste. Nuestro amigo Fabián Flores, jefe de estación Sierra Colorado, a la 1 hora 15 minutos me mandó un mensaje. Me dice Pablo, el tren va puntual. Así que bueno, acá tiene que pasar alrededor de las 9 y 20 minutos. Miren lo que es este paisaje. Le quiero mandar un saludo especial. Queremos que se sigan un saludo especial. Pero bueno, hoy por hoy nos toca cubrir esto. Estamos acá. Quiero que vean este paisaje. Prácticamente vimos el tren. Puede ser en el colectivo, en el 33. En aquella dirección tenemos el cerro Catedral, San Carlos de Bariloche y la estación de Irihuau, que está ahí arriba. El tren viene desde aquel sentido, el tren viene desde aquel lado, va a pasar primero por allá, va a dar toda la curva del huevo y va a pasar por acá. Los que no entienden cómo es la curva del huevo tengan paciencia porque Tomás Grillo, que está acá haciendo cámara, con el drone Javier se lo va a mostrar. Yo voy a ver si puedo hacer posta y grabar el tren en dos lugares diferentes. El tren entre un punto donde voy a estar yo y el otro tarda 3 minutos 30. Yo tengo que llegar, ubicarme y ustedes me van a acompañar. Hace mucho frío, nevó toda la noche en el centro cívico, las manos están congeladas, a veces no podemos usar guantes porque nos saca movilidad, nos saca tacto. Así que bueno amigos, no se pierdan este video porque está espectacular. Bueno, en Irihuau, una estación que ya conocemos, que lamentablemente está ocupada, estaría buenísimo que esta estación cumpliera un rol, una función, como lo está haciendo Perito Moreno, por ejemplo. En estaciones olvidadas, almas esperan ser rescatadas. Irihuau. Bueno, acá está viniendo finalmente, miren, miren qué postal. Viene con un tiempito de demora, pero viene, que es lo importante. El tren patagónico, el tren que va del mar a la montaña, la GT 229073. Miren qué linda marcha que trae. Tres coches de orefame, coche de comedor, furgón de servicio. Ahí se va. Y ahora sí amigos, ahora tengo que correr yo. Ustedes me están haciendo el aguante. Vamos a ver si llegamos. La idea es agarrarlo en la otra posta. ¿Llegaremos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Es fácil bajando, pero también tenemos la complicación de la nieve, que ya está congelada. Pero bueno, la idea es volverlo a grabar. Vamos a ver si llego. Mientras tanto Tomás Grillo, con el Drone Javier, haciendo la grabación de la curva del huevo. Llego o no llego. Llego o no llego. Falta poco. No me abandonen. Acá es complicado. Miren donde estamos. A nada. Del puente. Nuestro tren. que tiene que venir por acá. Allá está dando la vuelta. Miren qué lindo paisaje mientras. 10 horas, 10 minutos aproximadamente. Qué placer amigos. Qué emoción. Estar a 1.680 kilómetros de mi casa, registrando esta belleza. El tren que nosotros elegimos. Quiero agradecer al gerente comercial. A Darío Ducart. Tren Patagónico Sociedad Anónima. Ahí viene. Miren ahí. Miren ahí. No, no, no. Allá va el dron, que les quiero aclarar, Tomás está haciendo esfuerzo sobrenatural para que ese dron vuele. Hoy puede llegar a ser el último viaje de nuestro dron. La aplicación le pedía que no lo vuele. Hay mucho viento, es muy complicado, pero bueno, somos locos por los trenes. Y ahora sí, amigos, con el tren de fondo, gracias y nos vemos en el próximo video. Bueno, y acá estamos en Irihuau tomando el colectivo para volver y un amigo nos dice, vos sos el de los trenes. ¿De dónde nos conocés? Bueno, del programa de locos por los trenes. Bueno, de hecho conocí, cuando hiciste el viaje inaugural del tren turístico. Claro. Lo conocí por vos y después me aprendí. Hice el viaje con mi hijo y con mi señora. Y vivís acá en Irihuau. Vivo en Irihuau, acá al otro lado de la vía, 50 metros de la vía. Tengo el privilegio de ver pasar los trenes con todo lo que, a todos los horarios. ¿Y de dónde sos? ¿Dónde naciste vos? En Castelar. ¿Tu nombre es? Castelar, provincia de Buenos Aires. Guillermo Martínez. Guillermo Martínez. Nosotros somos de Moreno, ¿sabías? Ah, mirá, claro, sí, tenés varias propagandas de corralones allá de Moreno. Sí, sí, somos, éramos vecinos. ¿Y qué se te dio para venir a vivir al sur? Bueno, cambiaron muchas circunstancias personales en el 2002 y también del país. Y dijimos, bueno, quemamos naves y nos venimos para el sur. Llevamos mi cuñado viviendo en Bariloche y él nos mostró Dinahuapi. Y vinimos acá, mi señora es veterinaria, y yo soy peluquero de perros, y pusimos una veterinaria acá en Dinahuapi. ¿Y cómo se vive en Irihuau? Es hermoso. Tener frío y el colectivo, bueno, cada dos horas, pero es un lugar privilegiado. Sí, ayer y hoy lo agarramos justo, porque ayer estuvimos también grabando, no, ayer no, el jueves. El jueves estuvimos grabando el TER y el turístico. Vos me decís que estás desde junio del 2022. Sí, 26 de junio. Yo hice el mejor viaje de mi vida en el Patagonia. Sí, lo vi ese, una nevada, pero de aquellas épicas. ¿Y conocés a José? A José Charnac, sí. Que fue el que nos rescató ese día, más, que nos ayudó. Sí, 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 sí. Y había una chica Gabriela también. ¿A Gabriela la conocés? Puede ser, pero no la veía porque estaban tomados de atrás. Claro. Y la verdad había poco para grabar porque hacía mucho frío, el teléfono se congelaba. Claro, de hecho el colectivo se había quedado. Eso es lo que tienen acá, por ejemplo, hoy anoche llegó un poco, pero después congela. Y hay veces que donde está en la entrada de la ruta, en esta calle que es Primón Poladores, los autos no pueden subir. Y a veces tienen que echarle tierra y piedra en las ruedas para poder subir ahí en la entrada del barrio. ¿Y cómo descubriste el canal de YouTube? Bueno, siempre me gustaron los trenes. Tenía un tío que era jefe de estación de ferrocarril en el Roca, primero cuando yo era chico en Pueblitos, partido 25 de mayo. Y después pasó Ernestina, también partido 25 de mayo. Así que de chico, cuando con mi vieja íbamos al campo, subíamos en Plaza Constitución y en la primera estación donde paraba el tren, nos llevaba hasta la máquina a vapor en aquella época. El maquinista, que yo lo recuerdo, le decían en inglés, era amigo de mi tío y nos dejaba viajar a mi mamá y a mí en la máquina. Era una experiencia fabulosa. Así que lo recuerdo, el olor del vapor, el hinojo, el huracán, por eso queda en la memoria. Encontramos un amigo a muchos kilómetros de casa, te doy las gracias. Bueno. Y bueno, siempre veía los videos, ahora te vas a ver vos en un video. Ahora veo eso. Así que bueno. Si no rompemos la cámara. Muchísimas gracias y como digo siempre, vos no sabés, el abrazo, la caricia de alma es estar lejos de casa grabando un tren, ser loco por los trenes porque vos sabés el clima que tenemos acá, vos estás acostumbrado, nosotros no, y encontrarte a vos para nosotros es un placer. Pero vos sos un privilegiado. Soy un privilegiado. Esos viajes en trenes. Lo digo siempre, lo digo siempre. Pero bueno, también le ponemos cosas que son difíciles, ¿no? Porque estoy con mi sobrino, hay que convencerlo, hay que levantarlo temprano. Sí, hay que estar durmiendo. La aplicación del dron nos decía que no podíamos volar porque había mucho viento. Sí, pero había mucho viento. Y todos los vuelos en el dron pueden llegar a ser el último, ¿viste? Sí. Así que bueno, por suerte está sano y salvo y hay más dron para grabar más trenes. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Hasta luego.